Yo en primer lugar agradecer a los trabajadores que están aquí, a los compañeros y sobre todo a Izquierda Unida, que han reunido y han conseguido hacer este enchevo en el cual la verdad es que para la situación que estamos viviendo en Bujalance me parece bastante escaso esta influencia de trabajadores, los cuales la mayoría de trabajadores de Bujalance intentan cobrar el subsidio a través de la movilización, siendo de Izquierda Unida, porque me parece bastante ley que haya tan poca gente en este acto. Y voy a pasar a dar un manifiesto por la dignidad de los obreros del campo, que ha preparado aquí en la vida. Muchas son las consecuencias y los efectos de la crisis actual del sistema capitalista, pero si en algún sector se vuelve especialmente violenta, es en el campo. Más de un siglo y medio, desde que los y las campesinas andaluces comenzaron a movilizarse bajo el lema de la tierra para quien la trabaja, y en estos tiempos terribles, para la razón podemos afirmar que pocas cosas han cambiado desde que los señoritos y manijeros de turno se acercaban a las plazas de nuestro pueblo para escoger de entre las masas ambientas un puñado de mujeres y hombres a los que darle como si de una limona se tratara, una peonada de duro trabajo. Y decimos que pocas cosas han cambiado porque la relación de reproducción siguen siendo las mismas. Hoy el 50% de la tierra cultivada de Andalucía se encuentra en manos del 2% de las propietarias. Esta burguesía terrateniente íntimamente ligada a la monarquía es aquella que nos despierta un día escupiéndonos a la cara frases como en Andalucía los jóvenes no tienen el menor ánimo de progresar, o en Andalucía hay pocas ganas de trabajar. Esta carta social, en la que incluso nos pretenden imponer como referentes éticos, llegándose a atorgar desde la institución pública, como es el caso de la tuquesa de Alba, el título de hijas de directas de Andalucía. Desde EIU Córdoba manifestamos que es aquí donde radica la situación de injusticia social que vive el campo andaluz y nuestra provincia. Y solo con la verdadera política de reforma agraria que elegirle la redistribución de la tierra seríamos capaces de superar este conflicto histórico. Muchos son los golpes que se han atestado contra el pequeño campesino y el pequeño ganadero, como la falta de regulación de precios entre productos de origen y los productos de destino, que alcanzan diferencias medidas de entre un 700% y, en algunos casos, de hasta un 1.500%, haciendo el alimento una mercancía para su especulación en lugar de garantizar que sea un derecho universal para que cada ser humano o la paz, la política agraria común, que arruine al pequeño productor, generando que desaparezca un productor por minuto en Europa. Acrescentando así la acumulación de tierra en manos de unos pocos terratenientes y condenando la pobreza a más de 1.000 personas al día. Por cierto, pues poco el 80% de las subvenciones de la Unión Europea en Andalucía han ido a parar a manos de los ya mencionados terratenientes, o sea, los que tienen grandes propiedades de tierra, tienen más extensión y más dinero, público europeo. El mundo al revés. El paro en nuestra provincia se sitúa en una tasa de desempleo total en torno al 37,75%, 141.400 personas, y que aunque ha crecido en estos dos sectores, el último año la subida más importante se ha dado en la agricultura, un 16,72%. Cabe destacar dentro de la indeseable situación que cada vez más la mujer es quien sufre la mayor medida y muy especialmente de las más altas cotas de discriminación, ya que es el colectivo que más soporta el desempleo en el campo. Hacemos un llamamiento de unidad popular en torno a la solidaridad real en lo económico, en lo político y en lo social, que nos permita luchar para transformar esta realidad. Comenzando por defender cuestiones urgentes que no necesitan nada más que la voluntad por parte de las instituciones que nos deben representar y a las que exigimos que no se dejen secuestrar por los intereses particulares de los mercados en detrimento de los generales. Entendemos que el anuncio del Ministerio de Empleo, cediendo a rebajar la peonada de 35 a 20, para poder acceder a la renta agraria y al subsidio es un paso favorable, pero en cualquier caso, insuficiente. Nuestra reivindicación y trabajo se deben centrar en conseguir la eliminación de la peonada, así como exigimos la creación de un plan de empleo extraordinario en las zonas afectadas o las adversidades meteorológicas en las que imposibilita el acceso al trabajo. Desde Izquierda Unida Córdoba exigimos que la duración del suicidio agrario y la renta agraria sea de 10 meses para los menores de 52 años y de 12 meses para los mayores de esa edad. Que las personas que estén en paro y tengan vivienda hipotecada solo paguen una cuota acorde con sus ingresos. Que a los pequeños empresarios, autónomos, agricultores, se les facilite préstamos a bajo interés y la bonificación de los seguros sociales para que puedan reactivar su economía y puedan crear puestos de trabajo. Que los trabajadores que se encuentren en desempleo y hayan agotado prestaciones o no tengan derecho a ellas, se les facilite una renta básica que impida que las ETT intervengan en el régimen agrario. Por todo lo expuesto, insistimos y convocamos a la lucha a la movilización popular comenzando desde este encierro de hoy que vamos a llevar a cabo en todos los ayuntamientos de la provincia de Córdoba. Tener presencia y os convocamos para ser un invito único, una masa reclamando lo nuestro porque corresponde y porque no vamos a permitir que nos sigan robando. Todos a la lucha, no más miseria, no más humillaciones los trabajadores. Y este es el manifiesto que quiero ahora iré mostrar a nosotros y a Córdoba porque hoy a esta misma hora se están celebrando encierro en toda la provincia de Córdoba, de todos los compañeros de Distrito Unida y todo el resto de trabajadores. Yo agradeceros nuevamente a los que hayáis venido y a los que hayáis venido. Que nosotros como grupo estemos dispuestos y preparados para posibles movilizaciones que haya que hacer de hoy en adelante. No solamente pretendemos que Bujalán sea pionero en este asunto, sino que intentamos implicar a todos los siglos. Por tanto, pido desde aquí, ya que tengo la oportunidad, de que todos los trabajadores implicados y afectados por este problema, acudan a cada una y a todas las movilizaciones que tanto Comisiones Obreros como Izquierda Unida estén dispuestos a la pasión. Que espero que sea mucho. Gracias. Buenas noches, pues nada, organizarnos de manera, vamos a pasar aquí toda la noche encerrados y cada uno ha echado su bocadillo o su talega, como se dice en el argado de los trabajadores. Y aquí estaremos, hemos traído también una serie de libros y aquí estaremos analizando un poco lo que es el tema de la política y lo que nos trae a este encierro. En realidad las fuerzas y orden del Estado lo único que han hecho es darnos una vuelta, pues creo yo que esperaban que hubiese algún tipo de de altercado, pero en realidad quien nos ha dejado el ayuntamiento, que no es que te lo dejes, este es el ayuntamiento, la casa del pueblo, pero nosotros allá nos dirigimos al equipo de gobierno y la verdad que nos trató muy bien, nos dijo que no iba a abrir el salón de plenos, que es donde mejor se podía estar para este tipo de encierro. En principio la respuesta de la Asamblea de Izquierda Unida fue grande, hubo una gran afluencia de gente, asistieron entre unas 140 y 150 personas y yo en realidad esperaba otro tipo de respuesta a este encierro. Desde luego Izquierda Unida está acostumbrada a manifestarse, a estar casi siempre solo, pero nadie se le olvide que estamos siempre reivindicando la lucha sobre los derechos sociales y la lucha sobre los trabajadores. Entonces, me ha parecido bastante escasa esta respuesta tratándose de lo que se trata. Tenemos una provincia de Córdoba llena de miseria, con un montón de parados y concretamente en Bujalán hay un porcentaje bastante alto y la verdad es que me ha parecido insignificante en comparación con los parados que hay, el número de los que han venido. Desde luego agradecer a todo aquel que ha venido y que se encuentra aquí ahora mismo, pero la respuesta no ha sido satisfactoria desde mi punto de vista. ¿Crees que se podía haber sido más gente...? Yo desde luego que sí, estoy harta de ir por la calle y yo creo que aquí el ayuntamiento es el reflejo de toda la gente que viene porque no tiene pena o nada, porque no tiene trabajo, que lo saquen a las calles y ahora te encuentras ante una reivindicación de este tipo y prácticamente no han asistido trabajadores. Entonces, me parece un poco fuerte. Sí, pues la verdad que me sorprende un poco, ¿no? Porque nosotros creíamos que iba a tener esto más afluencia de gente, porque bueno, en Bujalán sepa, como sabemos, un municipio rural como este y pues está dedicado a la agricultura. Y no sólo para afectados, que en este momento esté cobrando los 400 euros o que le haga falta la peonada, sino familiares. Estamos todo el mundo relacionado con este problema, ¿no? Como estoy diciendo. Decir que desde el Partido Socialista nosotros apoyamos la iniciativa de Izquierda Unida, la vemos bien, porque la lucha, desde luego, como no luchemos nosotros por lo nuestro, pues costará trabajo que este Gobierno, que nos ha tocado, que nos está gobernando, pues la sensibilidad que tiene hacia la clase trabajadora, en especial agraria, y Andalucía y Extremadura, pues nos están castigando, y es evidente que la lucha del ciudadano, pues tiene que ser latente. Que esta propuesta, la de las peonadas, lo presentamos en un pleno, en el pleno ordinario del mes de septiembre. Tengo que decir que fueron aprobados por todos los grupos políticos por unanimidad. Nosotros, la verdad que desde septiembre era un poco muy ambiguo esto, estábamos pidiendo las 20 peonadas, sé que se han concedido, pero resulta, o resulta no es evidente, que es un poco complejo, porque hay gente que ni van a llegar a las 20 peonadas, y lo han privado con el efecto retroactivo desde septiembre del 2012, o hay mucha gente que se va a quedar fuera de esta normativa, ¿no? También instamos a un plan especial de empleo, que se han concedido en otras comunidades autónomas a gobernar por el PP, y esta respuesta, pues, es una respuesta como callada. Reivindicamos desde el Partido Socialista, pues, que se elimine las peonadas, porque cierto es que se han concedido unas peonadas que nosotros solicitamos a 20, pero profundizando y analizándolo en la realidad, pues, vemos que son excesivas, y volvemos a reivindicar el plan especial de empleo para paliar los efectos de la sequía que hemos sufrido, y bueno, ahora está lloviendo, pero esperemos que el año que viene tengamos cosecha y no tengamos que estar en esta situación, pero la realidad de hoy es muy distinta a la del futuro, el futuro nos deparará. Música 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 Música